Al más chiquito de mis hijos, él quiere cantar y yo esperé este día para presentarnos con todos ustedes que también son mi familia. Así que, con ustedes, Juan Manuel Plasencia Flores. ¿Por qué? ¿Por qué volviste a mí? ¿Por qué volviste a vivir siendo más grande el mundo? ¿Por qué ha habido tantos hombres? ¿Por qué volviste a mí? ¿Por qué? ¿Por qué volviste a vivir? ¿Por qué volviste a vivir siendo más grande el mundo? ¿Por qué volvemos a vivir siendo más grande el mundo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿De quién estaba con ella y me respondió llorando? Sola vivo en el palma, soy buena humanidad, no tengo padre ni padre, ni un amigo hay que me venga a consolar. Solita pasó la vida a la orilla de un palma, y solita volviendo como las olas del mar. Y esta es mi palma, y como dice mi mamá, y ahí dice yo solita. Soy buena humanidad, no tengo padre ni padre, ni un amigo hay que me venga a consolar. Solita pasó la vida a la orilla de un palma, y solita volviendo como las olas del mar. Solita pasó la vida a la oilla de un palma, y solita volviendo como las olas del mar. Cuando me muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba, los botellas de mesa Porque sé que te voy a vivir en medio de una duda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches cuando paro la botella Yo termino por eso de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazan y me apretan Cual si fuera cosa cierta Te hago y te hago y no es verdad Cuando en mi cuello terminamos pensamiento Empiezan los sufrimientos porque te busco y no estás De mis ojos empiezan a rotar el canto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Cuando en mi cuello De mis ojos empiezan a rotar el canto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 A Ustedes son los que mandan Hoy no se ponte a puso para que la iglesia, la regla del Calicero, la saldrán comadre, señor Gómez, sí señor.